La alcaldía iniciará un proceso penal contra un capitán de la policía que agredió a guardias de transporte, quien se negó a pagar una multa. El miércoles, un hombre estacionó su vehículo particular en la calle Juan de la Riva, una vía prohibida por la cantidad de tráfico que tiene. La guardia de transporte puso un inmovilizador y multó al conductor. Este, que es parte de la policía, agredió de forma verbal y empujones a los funcionarios sediles. Un vecino del sector grabó el momento en el que el infractor prefirió retirar la llanta antes de pagar la multa. Nos da en pie a la corroboración de este informe, lo que está dando lugar, por supuesto, a que nosotros instauramos las acciones legales correspondientes. Tanto en la vía penal, al igual que la desobediencia a la autoridad, porque finalmente nuestros guardias están, tienen, están investidos de autoridad en relación a este tipo de infracciones. Se conoce que este hombre es reincidente. Según el número de placa de su motorizado, evitó pagar por el parqueo municipal en la zona de Supucachi. También el mismo uniformado ha parqueado su vehículo y se ha resistido a pagar el servicio. La alcaldía denunciará el hecho también en la policía para que se le inicie un proceso disciplinario.